¡Hola, amigas y amigos! ¿Cómo están? ¡Qué bueno que están aquí porque me pueden ayudar con algo! Lo que pasa es que mi amigo Iñaki me está pidiendo que le enseñe cómo hacer un queque. ¿Qué tipo de texto nos enseña cómo cocinar algo? ¡Exacto! ¡La receta! ¿Y qué tipo de texto es una receta? ¡Tal cual! ¡Uno del género instructivo! ¡Muy bien! A ver, voy a ver si por aquí tengo la receta, pero no la he podido encontrar. Creo que me equivoqué del libro. Entonces, creo que vamos a tener que escribir la receta, pero no quiero equivocarme. Se me ocurrió una idea. Podemos ir escribiendo la receta y cocinando al mismo tiempo. Así nos aseguremos que nos quede perfecto. ¿Qué dicen? ¿Se animan a convertirse en chef conmigo el día de hoy? ¡Perfecto! Veo que muchos asumen el desafío. Soy Catalina y esto es Aprendo TV. Aquí estoy lista y preparada. ¡Comencemos! Como les decía, amigos, vamos a ir escribiendo una receta y cocinando al mismo tiempo. Lo primero que tenemos que escribir es el título. Pero, ¿para qué se escribe un título? ¿Qué creen? ¡Exacto! Porque así la persona que lo lea sabrá inmediatamente de qué se trata. En este caso, es un queque. Entonces, ¿cómo le ponemos? ¿Le podemos escribir cualquier título, cualquier nombre? ¡No! ¿Cierto? Tiene que ser relacionado con el producto que se va a cocinar. Entonces, ¿les parece si le escribimos receta de un queque casero? ¡Excelente! Escribámoslo. ¡Listo! Ahora pensemos. Ya tenemos el título. ¿Y qué es lo primero que necesita saber mi amigo Iñaki para poder empezar a cocinar? Si están pensando en los ingredientes, están en lo correcto. Y menos mal que de esta parte me acuerdo muy bien. Así que ponga mucha atención que iremos escribiendo los ingredientes. Necesitamos una taza de azúcar, una taza de aceite, dos huevos, dos tazas de harina, una cucharadita de polvos de hornear y mantequilla. ¡Perfecto! ¡Ya tenemos listos todos nuestros ingredientes! ¡Pero alto! Quiero volver a revisar la receta. Hay algo que no me convence. A ver, veámosla. Mmm... Tenemos el título y los ingredientes, pero siento que falta algo. ¿Qué es? ¡Claro! No escribimos el subtítulo de los ingredientes. Por eso tenemos que escribirlo. Escribamos ingredientes, dos puntos. Ahora sí, nuestra receta está mucho más completa. ¡Genial! Ahora sí, estamos listos para comenzar. Pero, ¿cómo sabemos qué hacemos primero y qué hacemos después? Pensemos. ¿Cuál era el propósito de la receta? Tal cual. Enseñarnos a cocinar algo. Entonces, si ya tenemos los ingredientes, ¿qué nos está faltando? Si pensaron en los pasos, están en lo correcto. Entonces, escribamos preparación, dos puntos. Y vamos escribiendo los pasos. Paso número uno. Echar una taza de azúcar y una taza de aceite. Vamos a hacerlo. Azúcar y aceite. ¡Perfecto! Lo mezclamos. ¡Genial! Vamos con el paso número dos. Agregar los dos huevos y mezclarlos. Pero en esta parte, yo siempre me acuerdo de un secreto que mi mamá me decía. Decía que tenemos que echar un huevo primero. Revolver. Revolver. ¡Wow! Esto se está viendo delicioso. Y luego echamos el segundo huevo y revolvemos. Este es el secreto. ¡Genial! Tercer paso. Echar dos tazas de harina y una cucharadita de polvos de hornear. Acá tengo mis dos tazas de harina. Las voy a echar. ¡Súper! Y una cucharadita de polvos de hornear. Aquí está mi cucharadita. La echamos. ¡Perfecto! Ahora sí, batimos todo junto. ¡Wow! Esta mezcla se está viendo espectacular. Y lo mejor es que solo nos faltan dos pasos. Veamos. El cuarto paso es verter toda la mezcla en nuestro molde. Hagámoslo con mucho cuidado para que no se pierda nada de la mezcla. Este queque va a quedar pero fabuloso. Quinto paso es enmantequillar el molde para que el queque no se pegue. ¿Qué? ¿Cómo? No. Tienen razón. Los pasos están cambiados. No podemos echar la mezcla en el molde sin antes haber enmantequillado el molde. ¿Qué hacemos? Tenemos que cambiar sí o sí los pasos para que nadie más se equivoque. Entonces, nuestro cuarto paso es enmantequillar el molde para que el queque no se pegue. Y nuestro quinto paso sería verter la mezcla en el molde y ponerlo en el horno a 180 grados. Menos mal que tenía otro molde y así vamos a poder solucionar este problema. ¡Qué bueno! Ahora sí, entonces, tenemos que primero enmantequillar el molde para que el queque no se pegue. Imagínense, lo hubiésemos hecho sin este paso. Nuestro queque se hubiese pegado completo en el molde. Gracias por haberse dado cuenta. Ahora sí, que ya lo tenemos enmantequillado, podemos poner la mezcla. Y yo la voy a tener que traspasar de este molde al otro. ¡Genial! Ahora sí, estamos listos. Vamos a meterlo al horno en 180 grados. Mientras se calienta nuestro queque, tengo unas preguntas para ustedes. Acabamos de escribir una receta, pero ¿ustedes conocen otro tipo de textos instructivos? ¿Dónde han visto ustedes instrucciones? ¡Guau! Pude escuchar muchos ejemplos diferentes. Por ahí dijeron que han visto instrucciones para armar un objeto o un mueble, instrucciones para jugar, instrucciones para armar un origami y muchas más. ¡Genial! ¿Y con qué propósito nosotros leemos un texto instructivo? ¿Para qué lo hacemos? Tal cual, para saber cómo hacer algo. ¡Mmm! Siento un olor exquisito. Creo que es nuestro queque. Voy a ir a ver si está listo. ¡Guau! ¡Nuestro queque está terminado y se ve maravilloso! Le voy a sacar una foto para poder agregarla en nuestra receta. Pero, ¿por qué creen que es importante que pongamos una imagen en nuestra receta? Tal cual, porque así la persona que quiere cocinar sabrá cómo quedará el producto. En este caso, el queque super. Aprovechemos de revisar nuestra receta a ver cómo quedó. ¡Guau! Tenemos el título, los ingredientes, los pasos, la imagen. Tenemos todo. Está terminada y está perfecta para que se la pueda mandar a mi amigo Iñaki. ¡Gracias a ustedes por toda su ayuda! ¡Gran trabajo, equipo! Fuimos capaces de escribir una receta, conocer su estructura y su propósito. Además, dimos ejemplos de muchos tipos de textos instructivos. Yo aquí me despido. ¡Que estén muy bien! Soy Catalina y esto es Aprendo TV. ¡Cuídense mucho! ¡Gracias!